Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, esta vez le toco el tema del amor, que lo he rozado algunas veces en estas conferencias. Ahora voy más directamente, en principio con Grecia, pero no se puede tocar solo con Grecia, porque tiene muchas conexiones con las antiguas literaturas orientales. Muchas cosas comunes con la poesía popular, que no solamente es Grecia, la hay en todas partes, diríamos. También aquí entre los mozárabes del sur de España hay todas estas canciones populares. Es un universo en el que hay el amor, hay la pasión, hay el enfrentamiento, hay el olvido, hay las comparaciones, es el elemento divino, el mucho menos que divino. Es imposible agotar esto. Tocaré algunos puntos, quizá alguno lo haya tocado aquí. Yo creo que la primera vez que me enfrenté con este tema fue en unas conferencias que yo di en el año 59, me parece, o así, con dos colegas míos, con Fernández Galeano y Sánchez Lasso, que es El descubrimiento del amor en Grecia. Es un libro que está publicado, eran cinco conferencias, yo solo hice una, yo creo que el tema no era mío, que era de alguno de estos colegas. Ellos cogieron el tema del amor entre las mujeres que tocó Fernández Galeano, le gustaba aquella novelería, todo lo que habían hecho en Francia sobre las tráficos y tal, y Sánchez Lasso sobre la homosexualidad masculina. A mí me dejaron solo uno, y que fue el último, yo creo, y hablé del amor en Euripides, aquí también hablaré de esto. Es decir, el amor-pasión y el choque entre el amor-pasión y las instituciones, es decir, sobre todo con el matrimonio. Ese tema ya lo toqué en aquel tiempo. Es un tema importante. Y sobre la Odisea hablé con frecuencia en la isla de Ítaca, donde aquellos congresos que había sobre la Odisea, donde yo iba todos los años hasta que se murió Cacridis, que es el que lo organizaba. Y eso se ha publicado bastante. Me ha interesado mucho el tema de la Odisea, sobre todo el tema del amor con la intervención con Afrodita. Y voy a empezar quizá un poco por aquí, comparándolo con cosas de la literatura sumeria y Babilonia, es decir, del Antiguo Oriente. Hay un fondo común, créame, en literatura popular y en esta naturalmente es diferente. Si comparamos este tema, que es sobre todo el amor con la intervención de la diosa entre el Antiguo Oriente y Grecia, ahora verán que hay diferencias notables. El Gilgamesh es esta epopeya sumeria, y luego en todo el Oriente, este gigante, este héroe que recorre el mundo, luchando desnudo con los leones, matando a los hombres, genios maléficos que existen, y buscando la flor de la inmortalidad. Tiene grandes éxitos, mata a aquel jugaba, que es el monstruo del bosque, de los cedros, mata al toro celeste, pero no puede encontrar la flor de la inmortalidad. Cuando está a punto de encontrarla, se la come una serpiente, ¿sabe? Bien, y entonces se encuentra un día este gran héroe, un gigante, ¿no?, con un suceso inesperado, que es la diosa erótica, que se le declara directamente. Estas diosas eróticas del Antiguo Oriente eran más directas que las griegas, mucho menos refinadas, ¿no?, de manera que, le voy a ver si encuentro este pasaje, esta diosa, no sé cuál es, en Sumeria suele ser Inana, luego le dan otros varios, aquí le dan nombre de Ishtar, que es el que lo dieron los semitas, los caldeos y todo ello, pero es más o menos como la afrodita griega, ¿eh?, la gloriosa Ishtar puso sus ojos en la gran hermasura de Gilgamesh, su gran hermasura era sobre todo que era un gigante que luchaba desnudo con los leones y todo lo demás. Ven, Gilgamesh, dijo, sé, sé mi amante, sé tú, mi amante, ven ustedes que no se anda con rodeos, va directamente. Las griegas son un poco más modestas. Concébeme el don de tu amor, que seas mi esposo y yo tu esposa. Mezcla el amor con el matrimonio, no es lo mismo, aquí se mezcla todo. Injeceré para ti un carro adornado de lapis, lázuli y oro. Tus ruedas serán de oro, etcétera. Bueno, etcétera. Y dice Gilgamesh, ¿qué ganaría yo casándome contigo? No eres más que un brasero que se apaga con el frío, una puerta trasera que no resiste la tormenta, un palacio que los héroes han saqueado. ¿A qué amante has sido fiel? ¿Cuál de tus pastores te ha gustado siempre? Ven, te leeré la interminable lista de tus amantes. Para Tamuz, Dios, el amante de tu mocedad, has ordenado llantos año tras año. Después de amar al pájaro pintado, pequeño pastor, lo lastimas al pájaro rompiéndole un ala. Amaste al león, perfecto en fuerza, pero le cavaste siete veces siete trampas. Amaste al garañón, famoso en la batalla, pero lo sometiste a la brida, espuela y lático. Ven, el amor, no se para en el hombre. El amor humano y el amor entre los animales es el mismo. En Grecia, cuando se unen en amor la diosa Afrodita, que es mucho más refinada que esta, desde luego. La diosa Afrodita se une en amor con algunos de estos amantes. Entonces, en ese momento, se aparean los animales en el bosque. Es todo lo mismo. Y todo, se comunican unos seres con otros. Este es el comienzo. El amor es una cosa divina. Tiene que ver, naturalmente, con la generación. Pero, naturalmente, provoca el encuentro, el amor, el choque, los problemas entre seres humanos. En Grecia aparece, ya desde la odisea, el mismo tema. Es la diosa Afrodita. La diosa Afrodita, que es de origen oriental, ¿no? La diosa del amor. Y aquí ocurre una cosa. Afrodita se divierte mucho haciendo que sus compañeros, los dioses, se enamoren. Y hacen algunas tonterías, el mismo Zeus. Pero, amigo, le llega ella el turno. Y se enamora. Y se enamora del pastor Anquises, allí, en Troya. Y se le aparece. La odisea lo descubre con todos los detalles. Naturalmente, no se aparece ante él como diosa. Hace un poco de teatro. Es una mujer importante de Troya. Y todo esto va con vestidos refinados. Antes del encuentro, asistimos a su toalete. No, no es cualquier cosa. No es como aquellos dioses del oriente. Aquellas dioses un tanto brutales. Esta que hemos hablado. Y otras más. Y otras más que hay, por ejemplo. Aquella en Asiria, a la cual piden su ayuda en la guerra a dos reyes enemigos. La diosa se acuesta con los dos. Y da la victoria a aquel que le gusta más. Miren ustedes. Y otra que se encuentra el niño jardinero. El jardinero es un símbolo del sembrador, del amante. Hasta en la poesía moderna, hasta Lorca y todo esto. Y este niño la encuentra dormida y la posee. Bueno, la diosa no se entera. Parece que tenía sueño duro, ¿no? Pero luego de alguna manera, ¿y qué hace? Mata al niño, mata al niño. Son muy brutales estas diosas del oriente. Estas son refinadas. Es la afrodita, ¿no? La afrodita. Y Homero nos cuenta todos los pasos del acercamiento, ¿no? Y de la unión. Esto es como se quitan los vestidos, todos los pasos. Pero de una manera refinada. En absoluto, por cena. Este es el caso. Bueno, esta es la diosa. Pero no hay solo diosas, hay otras sémulas de estas diosas. Son mujeres o magas o alguien de una categoría un poco más que humanas, ¿no? Y ya saben que Circe, esta que convierte a los hombres en bestias, ¿no? Convierte en bestias a los compañeros de Ulises, ¿no? En lobos, perros, etcétera. Y le dice directamente que se suba a su lecho. Pero Odiseo, Ulises, no es un héroe de epopeya como aquellos. En vez de insultarla, como ocurre en ese poema que le he leído un momento del oriente, ¿no? Le pone condiciones. Negocia, negocia. Y le dice que lo primero, para empezar, para empezar, que devuelva su forma humana a sus compañeros convertidos en bestias. Y segundo, que haga un gran juramento y use hierbas mágicas asegurándole que no va a quitarle la virilidad. Hay el tema de si el amor físico puede quitar la virilidad a un hombre. Odiseo, es precavido. Este no es último paso. Le quedan muchos años por la tierra y muchas mujeres, entre ellas su esposa Penélope, que aguarda pacientemente allí en Ítaca. Y la diosa cede y concede estas peticiones. Y ahí luego, Calipso, esta, que también es una diosa, Calipso, que habita en esa isla paradisiaca, entre la música, las flores, las ninfas compañeras suyas. Pero, tanta belleza, tanta música, tanto correr de los arroyos, tantos animalitos saltando, se encuentra sola, necesita un hombre. Y ese hombre es Odiseo, pero es una diosa educada, civilizada. No, no, no es como las otras. Y claro, este es un final sorprendente. Bueno, cada uno de estos amores tiene su final. Aquí es que Odiseo se aburre. Llega un momento estos paraísos. Son tan aburridos. Tanta música, tanta felicidad, tantos temas monóxicos. Mira, mira, desde una roca, lejos a su isla de Ítaca. Allí lejos, una isla pequeña, rocosa, con su mujer Penélope envejecida. Viene usted, Calipso, es un amante bien educada. Incluso ayuda a Odiseo a fabricar una balsa para que desde allí retorne tranquilamente por el mar hasta Penélope. Bien, es una variante del tema, ¿no? Este Odiseo ya es un hombre de otra edad. Es ingenioso. Toma precauciones. Oh, no quiere que estas diosas agoten su virilidad. Óigame, pueden suceder otras oportunidades. No, no. No, no. Toma precauciones. Si está su mujer Penélope y quieren otra vida, otras acciones. Los temas van variando lentamente. En todo caso, el centro está en Afrodita, en la belleza. Una belleza no natural. Los vestidos, los perfumes, todo eso se nos describe con todos los detalles. No hay ni un solo detalle grosero. Claro, en un momento, ya dentro de aquella cabaña, en un momento, ya no puede seguir ocultando la verdad, ¿no? Que ella no es una mujer cualquiera, ni siquiera una reina. Es nada menos que una diosa. Una diosa, ¿no? El personaje humano, que en un caso es Sanquises, como le he dicho, ¿no? Un pastor de Troya. Siente miedo. Siente miedo. Acostarse con una diosa da miedo. ¿Qué puede pasar? Y hay toda una serie de reacciones psicológicas muy detalladas, muy detenidas, ¿no? Es una buena pieza, un estudio de la naturaleza humana. Y vean ustedes, Calipso, que hasta es comprensiva y le ayuda a realizar el retorno. Y Ulises, que mantiene la relación, una relación cortés, diríamos, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Todos estos hombres y mujeres son corteses, ¿no? Hasta Penélope, cuando vuelve, al cabo de 50 años, Penélope. Oígame, ni siquiera le dice eso que dicen algunas mujeres. ¿Y tú dónde has estado? No pregunta nada. Y habían pasado tantos años. Se limita a meterse en la cama. Y se acabó. Y a pedir que se prolongue la noche. Es otro ambiente de civilidad, diríamos, ¿no? Y de los límites son borrados, ¿no? Y la belleza y la naturaleza humana y sus sentimientos profundos dominan sobre esos más salvajes que se veían cuando aparece esa diosa Istar allí en Babilonia. O la otra de Asiria, esa que jugaba con los dos rivales acostándose con ellos. Pues, no, el amor se ha civilizado mucho, ya en la odisea, fíjense, ya en la odisea. En fin, de todas maneras hay un fondo común. El amor es una cosa divina. Hay una diosa, son las diosas, ¿no? El protagonista, la protagonista del amor. Quienes toman la iniciativa son las mujeres o las diosas, si ustedes quieren. Esto siempre. Bueno, los griegos son innovadoras. Ahora le contaré cómo este amor de las mujeres. Se enamoran, desean, sufren de todas estas cosas. Llega un momento en que se les pasa a los hombres. Los griegos inventaron. El amor de las mujeres está inventado en todas partes. La poesía popular en Oriente, en Grecia. El amor de los hombres no se inventa hasta la Grecia del siglo VII antes de Cristo. Hasta Arquíloco. Este va a sufrir las mismas cosas que las mujeres. Va a tener deseo, ansia. Va a sufrir. Todas esas cosas. Este es Arquíloco. Antes, vean ustedes algunas poesías de estas populares, que pueden ser griegas, pero le decía que las hay en Egipto. Las hay entre los mozárabes aquí en Andalucía. En Grecia, por ejemplo. A veces esta poesía popular ha sido adaptada por Saffo o por alguno de los literarios. En Saffo. Ha muerto Citer al tierno Adonis. Adonis es este jovencito amante de la diosa, de Afrodita, que murió por la herida que le causó un jabalí. Ha muerto Citer al tierno Adonis. ¿Qué haríamos? Contesta. Golpeaos, doncellas, y desgarzarlos de una ceremonia de duelo por el joven muerto. Esta otra, muy conocida. Dulce madre, clique amatera. No puedo tejer el lienzo. Por amón dir muchacho. Vencida a causa de la suave Afrodita. Sienten eso. Y esto, esta doncella no puede manejar el telar por el recuerdo de ese amante, al cual probablemente no ha visto más que de lejos. Y bueno, pues esto llegará un momento en que se lo atribuirán los hombres a sí mismos. Estos sentimientos de amor, a partir de Arquíloco, que es un siglo después de Safo, pasan a los hombres. Otras anónimas. Tú, solo con el quitón, escapas. Bueno, aquí hay la cosa, ha ido más lejos, ¿no? Hay una reunión erótica, ¿no? Y algo ha pasado, que el amante escapa solo, se deja solamente, como si dijéramos, la camisa, ¿no? Otra, otra. Es más atrevida. Aquí, aquí, amado mío, tú también. Baja corriendo, abre esta puerta. Otra es más descocada. No tengo por qué sufrir por ti, ni concederte favores. Y hasta duermo con otros, tanto te quiero. Pero, Afrodita, mucho me alegro de que tu manto se me quede en plena. Igual se ha quedado con el manto en plena. Pero, en fin, esto es todavía. Aquí los, estos, los mozárabes de aquí. Hay madre, mi amigo, se va y no tornará más. Dime que haré, hay madre. No me dejará un besillo. Ven ustedes, no hay mayor diferencia con estos que cantaban estas cosas en Grecia. Y en Egipto, en la poesía popular egipcia, los que se aman, pero están a las dos orillas del Nilo, y en medio hay un cocodrilo. ¿Qué hacer? Problema. Otro más. Tanto amar, tanto amar. Javib, Javib es el amigo, el amante. Tanto amar. Enfermaron mis ojos brillantes y duele tanto. Decirme ahí, hermanitas, cómo contener mi mal. La enamorada habla con sus hermanas, con la madre, con las amigas. Si en el amado no viviré, ¿a dónde irá a buscarlo? Todo es no solo griego, ya le di cuento. Ahora en griego se magnifica, claro está. Y en griego hay los grandes poetas. Safo, por ejemplo. Pero esto que yo les decía, en el comienzo, en toda esta literatura erótica oriental y griega, el agente, el sujeto que actúa, que busca, desea, sufre, es la mujer. Es poesía fundamentalmente femenina, en un comienzo, hasta que Arquíloco les pisa el terreno a las mujeres. Y goza o sufre igual que ellas, ¿no? O sufre igual que ellas. Ven el famoso, el primer poema de Safo, ¿no? El primer poema de Safo. Su amada. Esta es poesía homosexual femenina, su amada. Pero muy casta en la expresión, su amada. La ha dejado, la ha dejado. Y ella, ¿qué hace? Reza, reza a la diosa, a Frodita, esta misma famosa diosa, que le devuelva a la amada. De manera que no solamente la mujer puede buscar, desear a su amada, o añorarla cuando se ha marchado, o desesperarse cuando está con un hombre y todo eso también. Pero queda un recurso que es acudir a la diosa, que la diosa la haga volver. Y si no quiere regalos, los dará. Y si no me ama, me amará, aunque no quiera. Vean en ese poema. Es muy curioso. El sujeto es una mujer que busca que vuelva una, otra, que es su amiga, que ha escapado. Pero, ¿en qué se nota esto? Vienen ustedes, se nota en una alfa. No se habla de si se dirige a una mujer a un hombre. En el último verso, en la última palabra del último verso, hay un participio que en vez de estar en masculino, está femenino. Aunque no te amará, creo que es celoisa, aunque no lo quiera. Es celoisa, participio femenino. Solamente por ese mínimo detalle se nota la diferencia. Es decir, el sujeto del amor, en esa tradición, es normalmente la mujer para conseguir el amor o para sufrir, abandonar y llorar para los que quieran. No es el sujeto, pero incluso cuando el amor juega llano entre un hombre y una mujer, aquí es bien evidente, ¿no? La mujer busca y desea. El hombre, ¿qué es lo que hace el hombre? Bueno, en la gran tradición, bueno, el hombre es el guerrero. El guerrero toma a la ciudad enemiga, mata al rey, se queda con la hija. Bueno, esto es lo habitual en la tradición heroica. Bueno, estas cautivas de guerra, bueno, se amigan con su captor en ocasiones, claro, Briseida. Agamenón, furioso, le quita a Aquiles, su amiga Briseida, que es una cautiva, y Briseida se la lleva, la roba, ¿no? Después de aquella pelea tremenda, al comienzo de la Iliada, ¿no? Se la lleva, y Briseida vuelve la cabeza hacia atrás y sigue mirando a Aquiles, ¿no? Y Tecmesa, la cautiva de Ayas, lo dice igual, ya que llegué a tu lecho, ya que hayas hecho el lecho. Te quiero bien, nada más. Bueno, el hombre, sí, el hombre es el vencedor, el triunfador, por lo menos en esa imaginería de la epopeya, no. Y la mujer es el otro papel. Ese otro papel tiene toda clase de matices, porque hay no solamente el deseo de la mujer que busca ella misma, o acudiendo a la diosa Afrodita, no solamente hay eso, sino sobre todo el de la mujer abandonada. Los dos grandes temas en la lírica del Oriente, la primera, ¿no? Es el de la mujer que busca el amor y la mujer abandonada. Ese tema ha dado muchísimo giro, el de la abandonada. En la India también, en Nala y Damayanti, y hablar de esto también, cuando esa pareja de amantes, bueno, y se amaron porque le hablaron los cisnes del uno a la otra, o viceversa, no se habían ni visto. Pero es un amor como mágico, ¿no? Bueno, hay un momento en que nada siente vergüenza. Los dioses, los dioses celosos, los dioses en Idols Vajambara, la gran reunión que celebraban los dioses, ¿no? Y los reyes griegos arcaicos, ¿no? La gran reunión que celebraba el rey, para que vinieran todos los pretendientes de su hija. Esto es. Y en la India, en Grecia había también eso, en la época arcaica. Pero allí elegía el rey, aquí elegía la hija, fíjense, qué feminismo. Y Damayanti, la que doma, ve al Nala, que ni lo conocía, solamente por el relato de los cisnes, ¿no? Va allí y le ve sentados al su lado todos los dioses. El humano pisa con sus pies el suelo. Los dioses tienen los pies en alto, ¿no? Majestuosos. Y Damayanti elige al humano contra todos los dioses. Y los dioses se vengan, claro está. Le inspiran a nada la pasión del juego. La pasión del juego. Lo pierde todo. Está a punto de jugarse a la mujer también. Hay reflexiones, retrocede. Solo todo lo que le queda es una sábana para los dos. Y dormido, ¿eh? Dormido, cuando, en la noche dormida, Damayanti la corta en dos. Deja medio sábana a ella y medio a él y se marcha. Y la deja abandonada. El tema de la mujer abandonada. El tema de la mujer abandonada es uno de los grandes temas. Y Damayanti recorre el bosque. Y pregunta a los tigres, pregunta a los leones. ¿Habéis visto a mi amigo? Ese es el gran tema. El tema de la mujer abandonada. Junto al tema de la mujer que busca. Junto y luego vendrán los más temas. Vendrá el conflicto con el matrimonio, claramente. Y vendrá el gran conflicto de las dos mujeres cuando por A o por B se encuentran dos mujeres bajo el mismo techo. Este es otro conflicto terrible, ¿no? Ese conflicto está, pero esto ya es en la tragedia. Eso ya entra dentro de lo que yo llamo el amor trágico. El amor trágico. El amor trágico que crea desventuras. Pero antes de hablar del amor trágico, hablaré un momento todavía de esa otra inversión. De la inversión en que el protagonista fundamental es ya el hombre. El hombre tiene los mismos deseos que la mujer. Busca, busca a una mujer. Bueno, cuando hay poesía homosexual, naturalmente busca a un amante masculino. Eso es una cosa muy general en Píndaro, etc. Pero Arquíloco no tiene nada de homosexual. Arquíloco sufre todos los calvarios, ¿no? Estos que antes solo sufrían las mujeres. Vean lo que dice. Dice Arquíloco, tal deseo de amor, envolviéndome el corazón, extendió sobre mis ojos una dulce niebla, robándome del pecho mis tiernas entrañas. Que un guerrero diga esto. Es un poco denigante, claro está. Y Arquíloco era un guerrero, era un mercenario. Vive apoyado en su lanza. De su lanza viene el pan y viene el vino. No, que bebe, ¿no? Esto es. Pues ahora resulta, resulta que le ha llegado el deseo de amor. Bueno, hay otra historia. En la vida de Arquíloco, ¿eh? Cuando va a casarse, que neobula. Y el padre no le quiere. Le ha prometido esa boda. Y luego ha dicho que no, que este es un deslenguado. Habla mal de todo. Una persona inconveniente le ha dejado tirado. Pero, en fin, cuando más tarde vuelva neobula a buscarle, le insultará. Le insultará. Y además que Arquílo va a hacer igual que todas esas mujeres, ¿no? Sino que el tal deseo de amor envolviéndome el corazón, extendió sobre mis ojos una dulce niebla, robándome del pecho mis tiernas entrañas. Como si fuera una camisela. Un guerrero del siglo VII con su lanza y todas aquellas cosas. Bien, es verdad que cuando perdió el escudo en la lucha con aquellos, con los ayos, dijo, he perdido mi escudo. Dice, ya me compraré otro mejor. Es iconoclasta. Rompe con los tabúes estos antiguos del amor, de la superioridad del macho. Rompe con todo eso. Sino que el amor que debilitan los miembros me someto a su imperio. Y no me cuido de los llambos ni de las inversiones. Como la niña aquella que en safo no podía manejar el telar por acordándose de ese amigo lejano. Pues este no puede hacer llambos. Bueno, pero los hace porque estos son llambos. Estoy desgraciado de amor. De mi perdón. Rebosante de amor. Sin vida. Por voluntad de los dioses. Los dioses. Siempre empenen. Pero, y se ha contagiado también de otro vicio. Cuando la mujer insulta porque se siente maltratada. Porque este también insulta a las mujeres. Y las llama de todo. Gorda, gorda. Gorda, gorda. Mujer pública. Todas estas cosas. Le decía algunas de estas que no tienen más pecado. Pero haberle rechazado. Claro está. ¿No? Y le dice a Neobula que le profe. Dice. Ay, ay. Está madura ya. Bueno, siempre habla de las arrugas que delatan su vejez y esas cosas poco agradables y que un hombre no debe decir francamente. Pero aquí lo ha perdido los papeles. Pero aquí lo ha perdido los papeles. Ay, ay. Está madura ya. Que se vayan los cuervos. Te prefiero con mucho. Viene la hermanita joven a pretenderle que vuelva con Neobula. Dice que no quiere de esa señora. Me gustas mucho más tú. Le digo. Procede con el descaro y la sinceridad más notable. Esto es muy nuevo. Dentro de este dominio del amor. Claro, era un individuo que se atrevía a todo, que insultaba, cambiaba las costumbres, todo eso. El buen guerrero, hombre, debe no perder el escudo. Caramba, antes morir que dejar perder el escudo. Pero este, ¿no? Le da igual, ¿no? Y se ríe de los generales acicalados como señoritas, ¿no? Y bebiendo y comiendo. Rompe los tabúes. Nunca en Grecia se había ido esto. Pero no solo él. Ana Creonte. Ese es el amor del hombre a la mujer. Amor, deseo sexual, como ustedes quieran, cabe todo junto, ¿no? Pero y Ana Creonte, este viejo, poeta viejo, un poeta viejo. Bueno, no solamente amaba a los efebos y les dirigía versitos, ¿no? Sino, sino también a las mujeres, ¿no? A uno la llama potra tracia. No, potra no es un insulto, que va, es una yegua joven, briosa, vistosa en la vista, ¿no? Y se atreve con sus años en que ya tiembla ante las puertas del infierno, caramba, no está ya para estos juegos, ¿no? Y sin embargo, se dirige a la potra tracia, que anda suelta por ahí y se atreve a descararse, ¿no? Y a decirle que venga con él, que es que otros no han sabido ponerle el jugo, el yugo, gobernarla como se gobierna a un caballo. Va, 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 va a gobernar a esa mujer como si fuera una yegua, este poeta viejo. Estos poetas ya se atreven a todos, han perdido el pudor a partir de un cierto momento. Sobre todo en Jonia. Jonia fue mucho más allá del Ática, de Atenas, en estos avances, ¿no? El gran invento de apenas… Hay dos inventos en Atenas. Bueno, el del amor trágico, el amor que lleva a la muerte o al desastre. Uno, y otro, el de la rebelión de las mujeres. Las mujeres que se sublevan sobre el carácter subordinado en que la sociedad las encierra. Vean la Medea. Dice Medea. Bueno, Medea hace la gran tirada contra el matrimonio. Los padres la casan con alguien que ella ni conoce. A ver si tiene suerte, porque si no, miren ustedes, no puede hacer nada. Y Medea se revuelve con ese marido suyo, Jasón, que le han dado y que luego la abandona y le dice todas las cosas que se pueden decir. Hace algo más que decir. Mata al hijo. La venganza. La venganza. Medea. Dice Medea. Contra corriente corre el agua de los sagrados ríos. Y el orden todo de las cosas se trastrueca al revés. De los hombres la mente es engañosa y por los dioses la fe jurada ya no es firme. Juramentos de hombres no valen nada. La fama cambiará para que mi vida tenga gloria. Alcanza honor la raza femenina. Es la subversión femenina. Ya no habrá fama odiosa que envuelva a las mujeres. Dice Medea. Y muchas cosas mías. Medea dice también, es otro de los hombres, dice, la odian si es sabia. La odian si es sabia. No le gustan las mujeres sabias. Muchas otras cosas que tienen su jugo y tienen mucho de verdad. Es verdad que los matrimonios eran combinados por los padres. A lo mejor por motivos económicos o por el estilo. Bueno, Medea se pasa un poco en un sentido. Nadie había obligado a Medea a casarse con Jasón, saben ustedes. Fue ella la que se enamoró y la que logró librarse de los grandes peligros allí cerca del Cáucaso. Y cuando huyen Medea y Jasón, bueno, para que nadie les alcance, puesto que los persiguen ese matrimonio, cortan trozos a su hermanito y los va tirando al suelo para que los perseguidores se entretengan en cogerlos. No es ningún alma cándida, Medea tampoco. Eso sí, eso sí, ama directamente porque sí, sin dar explicaciones. Pero luego vendrá lo peor, luego vendrá cuando se venga de Jasón matando al hijo, el hijo de Medea. Esa es la Medea de Olípides. Las mujeres vengativas, ese es otro de los temas de estas nuevas mujeres. Estas nuevas mujeres, nuevas quiero decir, en el sentido de que significan una novedad en su comportamiento, en su apariencia, en todas estas cosas, son las grandes heroínas de Olípides. Fíjense que la tragedia en el principio tiene como tema el poder, la lucha por el poder, trae la muerte, y Olípides mete la nueva tragedia, la tragedia erótica, la tragedia erótica. Los grandes choques, estas mujeres, pasifa, la que se enamora del toro, fíjense ustedes, no tienen límites. La otra se enamora del hermano, esta del toro, hasta fabrica, no es tan fácil la coyunda con el toro. Claro, esta parece ser, se construye una especie de armazón de vaca para, de esa manera, hacerlo más fácil. Esa es pasifa, pero luego hay tres o cuatro más. Hay Fedra, la que se enamora del hijo del marido, de Hipólito. Y Hipólito es casto, no cede a sus requerimientos y traiciona, miente, le denuncia a su padre, muere Hipólito. Ese es el amor trágico, ese es el amor trágico, ese Olípides es su campeón. Vean ustedes, en Aristófanes hay una escena en el Hades, ¿no? Allí se encuentran todos, los buenos y los males, allí están todas estas señoras cretenses, ¿no? Y que apuesta Eurípides en sus tragedias, allí está Eurípides, con sus heroínas, ¿no? Y está Esquilo, y está Esquilo. Y Esquilo estas señoras las llama directamente porno, o sea, putas, ¿no? Ese es el gran choque, el avance de las cosas en Atenas. Un conflicto, no general, esto se une con la otra gran fuente de conflicto, que es el matrimonio. El matrimonio tiene que ver, por supuesto, con el sexo, etc., con la generación, etc., pero es una cosa social. El matrimonio tiene un hombre y una mujer, tiene por finalidad fundamental el que se sepa la línea masculina, es decir, de quién, de qué hombre y qué mujer es hijo cada uno, y esa línea se puede seguir hacia atrás indefinidamente. No es la promiscuidad en la cual no se sabe de quién es hijo cada cual, ¿no? El matrimonio, gran fuente de conflictos, por supuesto. ¿Y qué se hace con el adúltero? Pues, mire usted, bueno, el tratamiento más grave es en el discurso 13 de Elisias, el marido busca a sus amigos y matan a la madre. Este es el remedio más brutal. Otros que no llegan a tanto, en la legislación ateniense, hay el rafanismo. Es una prena, nada más a la infamia. Se le introduce al amante, al culpable este, se le introduce a un rábano por el ano. Y esto hay que interpretarlo como una especie de degradación, como verdadero hombre. Pero es un castigo simbólico. En Creta, donde había estas mujeres libres, bueno, se limitaban al adúltero ponerle una multa. Miren ustedes, hasta era casi un negocio. De manera que estos no hacían tantos aspavientos. En todo caso, el tema del amor frente al matrimonio es un tema muy importante, sobre todo en Eurípides y en el teatro y en toda la literatura de ese tiempo. Las cosas evolucionan. Habrá el amor trágico. También el amor cómico. Bueno, lo que nos hace reír en Aristófanes, con el poderío de las mujeres, con el ridículo en que ponen a los hombres, con esos hombres que hacen el ridículo y luego quedan en ridículo porque son mucho menos hombres de los que ellos simulan. El viejo escenario aquel en que la diosa es la que concede el amor, o bien ella se une, o bien protege a un individuo que es el que gracias a sus consejos logra que consiga el amor de la persona a quien ama. Una persona que en el caso de la mujer puede ser un hombre, pero también puede ser una mujer. En Safo está muy claro. Y en el hombre puede ser un hombre. Todo esto suponemos que ha sucedido siempre, pero no al plano de la poesía, solo en Grecia pasó. En los otros sitios serían asuntos privados. No, esto es un asunto público. Estas doncellas de Lesbos, ese jardín donde florecían las rosas, donde caía el agua, donde bailaban y cantaban en honor de la diosa, toda esa poesía de los vestidos, de todo eso unido al amor. En Lesbos, la isla de Lesbos. Y estaba mal visto. Bueno, estaba mal visto por alguna gente, evidentemente. Bueno, y hay un cristiano que escribió un epíteto cuyo título es Ansapfo, no voy a traducirlo, Ansapfo Pública Fuérid, se entiende bien, ¿no? ¿Qué concepto? Pues bien, ese florecimiento de los amores homosexuales, masculinos o femeninos, tiene una cosa, se querrá decir lo que quiera, pero no afectan al estirpe, a ese problema de quién es hijo cada uno, ¿no? Por lo tanto, se lo mira con más tolerancia, no afectan a la moral ciudadana, ¿me entienden? A la estirpe, ¿no? No, eso ha chocado luego mucho en culturas modernas, y es eso, no era un arrojar nada al rostro de nadie, era algo que estaba, en cierto modo, aparte de la sociedad, no chocaba con el núcleo fundamental de la sociedad, que era el matrimonio, y la descendencia legítima, pero sí, amor trágico ahí en Atenas, y amor cómico también en Atenas, los ridículos en que caen los amantes, y las amantes, ya no tengo tiempo para entrar en más detalles, fundamentalmente, ustedes ven, Grecia ha recibido una herencia, que es la misma del oriente, y que es general un poco en todas partes, a nivel general, incluso en poesía popular, como he venido diciendo, ¿no? Ha recibido excelencia, pero Grecia siempre lo ha transformado todo, lo ha transformado todo, ha quitado esos tipos horribles, esos gigantes, que se tragaban al que fuera, ha quitado todo eso, ¿no? Y lo ha introducido todo en la poesía, e ha introducido el realismo, antes lo dije, el choque de las dos mujeres, el choque de las dos mujeres, Hércules, Hércules, Hércules ha conquistado una ciudad, y bueno, lo habitual era, por lo menos en el mito, en la epopeya, el vencedor mata al rey, y se queda con la hija, eso es lo habitual, vaya, ¿no? Y se trae a Dejanire, perfectamente, allí vive perfectamente, pero, cuando conquiste otra mujer, otra ciudad, se trae otra mujer, y amigo, ahí tiene ya el lío dentro de casa, ahí están las dos mujeres, ¿eh? Y ¿quién pierde en ese enfrentamiento de las mujeres? No las mujeres, él, 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 ¿eh? Cuando conquistó a Dejanira, del centauro aquel que la llevaba, y el centauro le dio un manto para protegerle, en cualquier accidente de amor, pero ese manto estaba teñido, con el veneno del centauro, ¿eh? Hércules, la otra mujer, intenta protegerle, dice que le protege, bueno, con el manto envenenado, muere Hércules, el enfrentamiento de las mujeres, trae la muerte del hombre. En el teatro indio, pues, también existe en algún caso, el enfrentamiento de las mujeres, ¿eh? Pero, pero, ¿qué sucede? el caso ejemplo más conocido, pues, pues, no sucede nada, es la hija del rey, ¿eh? Y otra, otra mujer que viene de un naufragio, recogida, y entra en el tal, y luego resulta, resulta, que es también hija del rey, y que al final, en el final hay un enfrentamiento, igual, ¿eh? Pero eso, en Grecia, al río le llega la sangre, desde luego, en esta tragedia de, de Hércules, la que se llama las traquínias, también de Eurípides, no, no, en la India, y cuando ven que son parientes, pues, se desean toda clase de parabienes, y viven las dos juntitas con el marido, allí no hay tragedia, en la India, el teatro no ha llegado a la tragedia, en Grecia, el motor del teatro, de la tragedia, claro, es primero el poder, el poder, el quien manda, el, esto es, el tema del poder, es el fundamental, este, el segundo es el tema del amor, el tema del amor, tiene también que ver con el tema del poder, en ciertas ocasiones, pero, fundamentalmente es otro, también que Grecia, ha heredado toda una herencia, universal, diríamos, no, pero ha introducido grandes, amantes, otra más, y termino, otra más, también ha inventado una cosa, bastante difícil, pero que parece que existe, el amor feliz, el amor feliz, en Eurípides mismo, en la, en la, en la, en la Elena, ahí tenemos el tema, del amor, feliz, no, eh, eh, bueno, Elena, Elena no ha sido realmente la mujer mala, que ha ido a la guerra de Troya, encendiendo aquello, eso es una leyenda, estaba tan tranquila, etcétera, etcétera, en otro lugar, en otro lugar, y cuando, vuelve Menelao, Menelao, saben las historias de este matrimonio, no, el tema, el tema del matrimonio podría haberlo tratado con más detalle, no, bien, el caso es que se encuentran, eh, y han sido amantes, y han sido todo lo contrario, bueno, y vuelven a amigarse, vuelven a amigarse, de manera que el amor feliz, y no es solo ahí, en otros lugares, el amor, y Eurípides lo dice en sus coros, eh, la fuerza del amor no debe ser tan fuerte, no vuelve a arrancar de cojo las almas, debía ser más suave, el comienzo del amor, de este nuevo amor, con convivencia, con cariño, que luego tomaron los cristianos, desde luego, bueno, se tomó ya en época helenística, el amor era una cosa menos trágica, que en Eurípides, claro, eh, bueno, eh, pues se combinó, eh, con algunos anuncios, más o menos, cerceros, más o menos, eh, del amor feliz, el amor feliz, también está en Eurípides, Eurípides inventó, muchísimas cosas, bueno, decían que odiaba a las mujeres, no, trató de retratarlas, en todos los aspectos, en todas las posibilidades, bien, y con esto, creo que he dicho, lo más saliente, de este tema, que como ven, es muy amplio, el del amor en Grecia, pero no queda terminado, porque en la otra conferencia, voy a hablar, de la época helenística, no, en la cual, el tema continua, y nada más, muchas gracias. aplausos, 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 Gracias por ver el video